Bienvenidas a Expo Hobby Virtual. ¿Cómo están todas por ahí? ¿Les gustan las ideas express, los trabajos rápidos que decoran cualquier rincón de casa? Bueno, a eso nos vamos a dedicar. Vamos a trabajar con cortantes. Sí, cortantes de diseño de la línea Cattermakers y con ellos vamos a realizar una idea que estoy segura que les va a encantar y que también van a realizar. Para este trabajo voy a utilizar el set vecindario de la línea de cortantes Cattermaker, también pasta DAS, podés utilizar porcelana fría. Vas a también tener a mano un martillo, un alicate, un marco de madera en desuso, puede ser un portarretrato de esos que ya no usás, un trozo de madera de palet un poco más larga que el ancho de tu portarretrato y luego vas a utilizar también recortes de papel de revista, los accesorios que quieras, un trocito de alambre, un poquito de helios y sal, una pistola en coladora o algún otro pegamento, algunos clavos oxidados y todos los otros accesorios que le quieras agregar. Vamos a comenzar a trabajar con nuestros cortantes. Aquí tengo todo el set que trae esta línea vecindario que es lindísima porque podés armar las casas que te gustan y viene con todos estos accesorios para poder hacerles ventanitas, puertas, lo que quieras. Trabajo con esta pasta que es la pasta DAS, que me resulta muy linda para trabajar. Es una pasta que tiene un acabado muy parecido a la cerámica, queda bien blanca, es muy maleable. Si no la conseguís podés trabajar también con porcelana fría o con la pasta que vos estés acostumbrada a trabajar, la amaso un poquitito. Siempre tengo dos varillitas. Estoy trabajando sobre un trozo de acrílico. Podés trabajar también sobre un vidrio, alguna fórmica, algún elemento que no sea poroso como la madera, por ejemplo. Y con un palote de amasar o un palito de escoba, lo que quieras, voy a estirar mi masa. Una vez que está estirada, elijo cualquiera de los cortantes, en este caso voy a esta casita, lo apoyás sobre la masa, lo presionás, levantás tu cortante, ahí, y vas a marcar lo que te guste. Mira, a esta casita le voy a hacer un pequeño corazón, lo voy a presionar para calarlo, lo voy a quitar. Vos también podés hacerlo a la mitad, por ejemplo, mira, vamos a hacer una pequeña puertita. La casa es muy chiquita para esta puertita, pero te quiero mostrar. Si vos no lo hundís hasta el fondo, solamente vas a marcar. Podés utilizar esto para marcar o para cortar. Una vez que lo tenés, levantás, levantás la masa y yo me ayudo con una espátula y apenas con la espátula levanto el resto de la masa. Fíjate con qué facilidad y con qué precisión salieron. Con el dedo lo que hago, porque siempre puede quedar alguna rebarbita, es simplemente pasar mi dedo mientras la masa está fresca. Esto lo podés hacer luego con una lija y una vez que lo tenés, lo vas a apoyar sobre una superficie. que no sea porosa, puede ser la misma superficie de vidrio o de fórmica o de algún acrílico y ahí lo vas a dejar secar. Una vez que las piezas están secas, lo que podés hacer es tomar una lija bien fina, y prolijar si te quedaron algunas rebarbas, producto del material que se secó y con mucha facilidad las vas a poder prolijar. Dejamos por un minuto nuestras casitas a un lado y vamos a ver dónde vamos a montar esta composición de vecindario. Vamos a hacer entonces sobre un portarretrato que nos va a servir de marco contenedor. Es un portarretrato, como te dije antes, que está reciclado, que estaba usado. Vos podés buscar alguno, siempre en casa queda alguno. Lo que hice fue aplicarle una mano de pintura negra sobre la madera que tenía, luego le apliqué una capa de pintura blanca y lo decapé. Podés utilizar la técnica que más te guste para decaparlo. Y tengo un trozo de madera de palette que, mira, tiene los clavos. A mí me gusta así, medio despintada, media rústica. La lije, la corté aproximadamente unos 15 centímetros más largo que el largo total o el ancho total de mi portarretrato. Así que hacia ambos lados está sobresaliendo aproximadamente unos 6-7 centímetros. Una vez que te fijás si esto funciona, lo que vamos a hacer es ir pensando cuántas casitas vamos a colocar en nuestra vecindad. 3, 4, vas probando, vas viendo la disposición y una vez que más o menos lo tenés, vas a dejar a un lado tu portarretrato y vamos a comenzar a trabajar sobre nuestra madera de palette. Vamos a comenzar entonces nuestra composición. Voy ubicando las casitas, la cantidad que vos quieras, donde te guste. Vos vas a hacer tu propio diseño. Y mira, tengo por un lado clavos, clavos viejos, de esos que encontrás en el galpón. Si no tenés clavos viejos y tenés clavos nuevos, les podés dar algún acabado con un poquito de pintura para que parezcan oxidados. Con los clavos más largos, mirá lo que voy a hacer. Voy a clavarlos aquí, ahí, entre estas dos casitas. Puedo hacerlo más largo, después elijo. Ahí. Y voy a tener a mano un trocito de alambre de fardo bien finito. Si no querés usar alambre de fardo, también podrías usar algún trocito de hilo de yute bien finito. Y lo que voy a hacer es clavarlos sobre mi madera de palet. Ahí, los voy a clavar. Y voy a generar una especie de soga de ropa. Si, voy a atar un hilito y le voy a colocar con unos recortes de revista unos trocitos de papel para que parezca que es ropa tendida. Ahora vas a ver cómo va quedando esta composición. Mira, ya tengo clavados los dos clavos. Até un trocito de hilo de yute y corté unas tiritas de papel de revista. Simplemente busqué papeles de revistas de colores y corté unos trocitos. Los doblé a la mitad y los voy a colocar aquí. Me voy a ayudar con un pegamento para pegarlos. Y esto va a ser las veces de ropa tendida en esta soga entre nuestras casitas. Ya realicé la soga. Pegué unos trocitos de papel, los trocitos de papel de revista imitando ropa. Y de este lado, con cuatro clavitos, voy a imitar una cerca. Los voy a clavar y con un trocito de alambre voy a imitar un cerco. Clavados los clavitos, trocito de alambre fino de fardo y lo que hago es enrollar este alambre en mis clavitos y voy a imitar una pequeña cerca. Fíjate, ya tengo hecha todo el trabajo con los clavos y lo que hice fue ajustar la madera de palet con dos clavitos al marco de mi portarretratos. Solo te resta intervenir las casitas. Lo que hice fue en algunas utilizar unos trocitos de madera que tenía de una vieja cortina para generarles un techo. A la otra le pegué un trocito de una lámina de seda que imita madera. La otra la voy a dejar blanca. Vos podés jugar con tu imaginación intervenir estas casitas como quieras. Ya tengo armado mi vecindad. Fíjate qué bonitas quedaron las casitas. Podés poner la cantidad que vos quieras. Podés completar inclusive con algunos yuyitos secos si es que te gusta la combinación y generar alguna especie de arbolitos. Con un cortante también de la línea Cattermakers de formita de estrella. Lo que hice fue hacer como un ruro de alambre y colocar una estrellita como para generar una especie de cielo. Otra de las cosas que podés hacer es colocarle en la parte inferior del marco algunas perchitas hechas también con alambre quedarían muy lindas. Es lo que yo voy a hacer colocarle tres perchitas para poder colgar algún lindo adorno para tu casa. También podés colocarle un ganchito por atrás para colgar o generar alguna especie de soga. Eso es tu elección. Me pareció una linda idea para hacer un perchero original con estos lindísimos cortantes. ¿Te gustó esta idea? Hay muchas muchas ideas más. Seguí compartiéndolas aquí en Expojo Vivirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!